Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo un nuevo vídeo y estamos de vuelta otro día más comentando pues partidas de los pokémones. En este caso nos enfrentamos a Tornadus, Rejileki, Weavile, Ushifu, Zarina y Kyogre. Vamos a seguir jugando el Venus al Incinero Argo, Domimikyu, Zap, Destac, Ataca. Este matchup es un matchup que me interesa porque en el team building que hicimos en el canal de Tweaks, que tenéis en la descripción, pues a priori piqueábamos Mimikyu junto a Incin, con Groudon al detrás y Zapdos, así que quiero ver qué tal se desarrolla el matchup. Venusaur podría ser piqueable junto a Incinero Argo y tienes por ahí el Sleep Powder, cambiado a Groudon y demás, pero claro. No tienes información sobre si su Tornadus tiene Town, por ejemplo. Hay cosas que te interesan saber en Team Preview, que puedo tirar una moneda y... Y que salga cabrón cruzos puede terminar bastante, pero a priori esta apertura me gusta muchísimo. Han lidiado con Tornadus Ushifu, que no es algo que me importe demasiado por el hecho de que yo tengo Mental Air con Mimikyu, y por lo tanto aquí lo que nos interesa es tirar Espacio Raro y tirar Sorpresa al Ushifu, así pues podemos reducir, perdonadme, la fuente de daño... Más importante que tiene en pista ahora mismo. Vale, tirar Protect con Urshifu, con miedo de una posible fakeout cara Antoña, está bien, no tengo ningún problema. Vamos a ver si tiene Town, Tornadus... Tiene Reindens, bueno, está bien. Vale, no se ha revelado Reindens, probablemente tendrá Tailwind, Hurricane y Icy Wind. Así que bueno, buena información que recibimos. Y al detrás probablemente tendrá Kyogre y Sarina. Entonces, para cubrir esto, lo que vamos a hacer es tirar cara Antoña al Ushifu. Y vamos a tirar... Me gusta bastante... Me gusta bastante cara Antoña. Y Parting, pero la movida es, si él me tira, surge un strikes al Mimikyu y Hurricane al Mimikyu, y es Sash con Urshifu, entonces me quedo un poco vendido. Pero no sé si cara Antoña más trocho para matar. Entonces voy a hacer esta play. No, voy a hacer esta play. Parting shot al Tornadus y entro con Zapdos. Si me tiran surge un strikes al slot de Icy, con cara Antoña y el recovery de Rocky Helmet, se muere el Urshifu. Así que es cierto que podría poner al Groudon, reducir el daño. Pero no quiero perder el clima por ahora. Así que creo que la jugada que más me interesa es esta. Vamos a ver cómo lo juega él, eh. Vale, con Antoña le conectamos. Vale, está a rango de dos golpes de Rocky Helmet. Creo que... Throchop no hubiera matado. Vale, perfecto. Creo que Throchop no hubiera matado. Así que el Zapdos, sin duda, está bastante bien posicionado. Vale, nos tira a Hurricain. No sé a qué se lo tira. Se lo tira al Mimikyu. Nos quita... Nos quita el Disguise. Y esto es bueno realmente. Porque si él entra con Kyogre... Yo puedo baitear ahora mismo. Y cuando digo baitear es... Puedo... Entra con Weevil. Oh, ok. O sea, no ha picado a Sarina. Curioso. Vale, pero puedo tirar cara Antoña igual. Sí, puedo tirar cara Antoña. Y puedo tirar Thunderbolt. O sea, no pierdo absolutamente nada. Porque si él me tira Fake Out al Weevil... Pues perdón, con el Weevil al Zapdos. Le quito la Sash que tiene el Weevil. Y muere de cara Antoña. Y si es Sash, claro. Cara Antoña y Thunderbolt es kill. Y si no es Sash, pues el T-Bolt iría al Tornadus. Vale, es que es perfecta esta play. Y Fake Out a Ice Wind no debería matar. Vale, tira Fake Out. Está bien. Vale. Tira Easy. Vale, tira Hurricane. ¿A quién? Al Mimi. Está bien. Vale. Critea. Vamos a entrar con Incineroar. Sí que es cierto que no me gusta... No me gusta, por ejemplo, que... Vale, aquí yo obre. En teoría... Que dan dos turnos. En teoría. No sé el que haya mis calculado. Sí que dan dos. Vale. Entonces estamos bien. Bueno, aquí tiramos Fake Out. Y tiramos Thunderbolt. Al Tornadus. No voy a dejar que pegue aquí el Kyogre libre. Así que voy a pegar al Tornadus. Vale. Es Wakand. Vale, sin problema. Vale, no es Scarf. Esa es información que me interesa. Vale, por lo tanto... Yo ahora lo que puedo hacer es tirar Parting Shot al Kyogre. Y Thunderbolt al Tornadus. Sí. No pierdo nada. O sea, si... Lo voy a poner a menos uno al Kyogre de Special Attack. Y... Y al Tornadus lo voy a... Lo voy a bajar. El Tornadus no tendrá Protect. Y el Kyogre no sé si... No ha protegido o porque no ha querido. Yo creo que sí. Bueno, ahora lo veremos. Si llega a tirar Rain Dance... No hubiera importado porque el Glowdon... Eh... Entra, pues... Después de que haya tirado él el Rain Dance. ¿De acuerdo? El Rain Dance iría primero y el Glowdon entraría después. Recordad que Tornadus tiene... Bromista como habilidad. Por lo tanto hace que los movimientos de estado vayan primero. Vale, a ver. Un crítico me rompe la partida. Yo no sé si... La mejor jugada es entrar con Infi, creo yo. Para asegurar. Y proteger. Y después tiro... Fake Out Roast. Creo que es la mejor forma de asegurar la partida. También podría haber hecho... Protect Growdon, Infi... Fake Out Swords Dance. Pero... Me da un poco más de miedo esa vía. Porque estamos... Dependiendo de un 85. Él también de un 85. Bueno. Ahora don 100. Ok. Nah, pero ahora tiramos Fake Out Roast y está bien. Está bien. No... No hay nada de que... De que alarmarse. Fake Out. Roast. Aunque tenga Ice Beam, por ejemplo, no pasa nada. Porque al final está menos un ataque especial. O sea, ya os digo... El game lo perdemos si caen muchos crits. Pero vamos que... Este game ya se sabe que en cualquier... Momento... Sale un... X por ciento. Y chao. Vale. Tivo el Throat Chop. Vale, tira Spout. Vale, nice. Perfecto, perfecto. Pues primera partida del día... Que nos llevamos. Antes... Estaba jugando... De hecho, estaba grabando. Más bien. Y... Y perdí una partida súper ajustada. Estuvo muy guay. Pero después... Estaba a punto de ganar otra. Y tiraron del cable. Entonces... La grabación... La tumbaron realmente. O sea, lo podía haber subido. Pero... No sé. Grabando para YouTube... Como que me parece un poco... Raro subir una partida que te tiran del cable. No sé. Maybe... Soy yo que... Que me rayo un poco. Pero... Pero eso. Este equipo está muy guay. Me está gustando mucho. Creo que tiene... Muchas formas de... De jugarlo. Y... Plantear los distintos... Matchups. Y hablando de... De matchups... Justamente. El arquetipo que... Que me ganó. Que nos ha podido ver. Ha sido un Kali Ice. Así que vamos a ver si... Si podemos ganarle ahora. No tenía... No tenía ese bicho. Que ahora mismo no me sale el nombre. Que tiene Contrari. Eh... No me sale el nombre ahora. Voy a buscarlo. O sea, sé cuál es su habilidad. Y sé que es un Pokémon de planta, pero... Lurantis. Eso es, tío. Lurantis. Yo pensando. Un nombre con T y era con L. Sarina Vars. Bueno. Tengo que mencionar... Que el Destiny Bond me parece que está guay. Pero... Pienso que... Willow Whisp es un poco más consistente. Esto no sé cómo plantearlo del todo. Creo que no me gusta. Mimi. Zapdos. Groudon. E Incy. Sí que es cierto que Stakataka está decente. Pero... Creo que el Zapdos es muy importante en este matchup. Por el... Por el Pokémon con Contrari que... Sigo olvidándome su nombre. Lurantis. Perdonadme, chavales. Eh... Es por eso que piqueo el Zapdos. Vale. Incinerar mi Mikyu. No hay ningún problema. Vale. Eh... Vamos a tirar TR. Sí. Voy a tirar TR porque creo que él va a tirar TR. Y... Le voy a tirar Rayo a su... A su Incy. Yo creo que él puede tirar perfectamente Parting Shot TR. Nah, de hecho... Es... El Rayo se lo voy a tirar al Mimikyu. Sí. Vale. Va a tirar Parting Shot TR. Voy a entrar con Kali Ice. Siguiente turno. Lo que podemos hacer... Es tirar Destinibond. Que... No. Se ayudaría bastante más el Willow. Vale. A lo mejor no tira el TR. Vale, bien. Ahora quiero tirar el Destinibond. Por si tira, por ejemplo, Shao, Sneaky... Glacian Lance. No, vamos a tirar Destiny. Y voy a poner a Lincy. Sobre todo por si... Él tira TR de nuevo y Glacian Lance. Porque haciendo esa jugada... Eh... Yo después me aseguro... Bueno... De alguna forma u otra... Que él no me pega al Mimikyu. Y si me pega al Mimikyu... Se va a morir. Estamos bien. Estamos bien. Pero sí es cierto que es un matchup... Que cuesta. Vamos a ver cómo lo juego. Vale, esperad a Willowisp. Eso significa que el último Pokémon es de harina. Lunantis. Oh. No sé cómo jugar alrededor de mi Mimikyu ahora. No sé cómo jugar alrededor de mi Mimikyu ahora. Y ahora alguien dirá... Pues si no lo sabes tú... A ver... Creo que puedo tirar cada Antonio perfectamente. Estoy intimidado con Mincy. Claro, es que... Nada, voy a tirar Parting. Y... Y... Cada Antonio... Vale. Vale. Tampoco me afecta mucho eso. Vale. Es un poco de daño. Bien. La cosa es... Me da miedo que ahora él entre con... Con... Con Lurantis. Claro. Yo lo bueno que tengo... Es el Grodon, entero. Por aquí el Grodon, entero. Por aquí el Hitcrash... Puede ponerse las botas. Sí. Taptos con Hurricane... Puede fallar. Vale. Voy con Glow. A ver, a priori... Podría ser un poco ofensivo. Y leer aquí el cambio de Lurantis. Por Incy. Pues que a lo mejor el cambio de... De... De Lurantis... No existe. Y es cambio de Mikyu a Incy... Y pega con Lurantis. Vamos a ver si... Sale esto bien. Vale, bien. No sabe que soy Wighter. La cosa es si tiene Protect con ese... Con ese Lurantis. Yo creo que no. Oh. Creo que no mato de cara a Antonia. Mimi. Mimi, 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 Mimi. Uuuh, baby. Perfecto. Perfecto. Nice, nice, nice. Vale, muy importante este... Este KO, eh. Muy importante. Vale, él entra ahora con... Con Calyrex. El Zapdos ya no sirve absolutamente nada. Lo que vamos a hacer es tirar Destiny Bond. Y poner al Incyneroar. No podemos dejar que nos tire Fake Out Glacial Lance por la cara. Así que vamos a tirar Destiny y poner al Incy. Es complicado porque... Es que es el Calyrex, tío. Tengo que posicionarme en un punto de la partida donde mi Groudon ejerce suficiente presión ofensiva como para que ya él no tenga ninguna presión. O sea, ninguna rotación sería la expresión. Es decir, yo tengo que pegar con Groudon cuando me haya quitado... Delante de Calyrex, me refiero. Cuando me haya quitado al Incy. Es complicado. Es complicado eso. Si ha tirado Glacial Lance... Si ha tirado Glacial Lance... Esto es perfecto. Glacial Lance, Glacial Lance. ¡Yeah, baby! Perfecto. That's where Destiny Bond is good. Nice. De todos modos, sigo pensando que Destiny Bond es un movimiento bastante random. Es decir, ahora mismo creo que el Destiny Bond ha funcionado porque mi rival no ha jugado del todo bien. Y ahora alguien dirá... Guau, porque Alex es la polla, ha tirado Destiny Bond y el otro me ha matado. Pero no es así realmente. Es decir... Yo he jugado bien, es lo que tenía que hacer. Pero él... Debía aguantarse la presión de Glacial Lance. O si quieres, tira Glacial Lance, pero no te tires el self-throw chop porque vas a matar al Mimikyu. Y tienes que... Que ser consecuente con la presión que genera el... El Destiny Bond. Porque un Destiny Bond bueno significa que tu Kali muere. Y es tu clave dentro de este matchup. Y no lo... No lo hizo bien el rival, así que bueno. Me he jugado por nuestra parte. Ahora esperemos que los P-Blades conecten. Y a partir de ahí debería ser victoria. Así que... Let's see. Bueno, a forfeit. Así que nada. Segundo videíto que grabamos para el canal de YouTube. Espero que os haya gustado. Y que hayáis aprendido. Ya lo sabéis. Dadle a la campanita para que tengáis información. Que os informe YouTube de cuando he subido vídeo y demás. Porque básicamente voy a estar subiendo contenido. Espero a diario. Por ahora ya vamos a dos días. Bien. Poco a poco y buena letra. Y nada. Os recuerdo que si queréis este equipo lo tenéis en mi canal de Twitch. Los suscriptores tenéis acceso. Y poco más. Ya lo sabéis. Dejad un me gusta. Apoyad en los comentarios. Y nos veremos el siguiente día. Chao, chao.